Vamos a portarnos un poquito traviesos con el truco que vamos a ver en este video Vamos a hacer que los autos exploten en GTA Vice City Que obviamente va a ser la versión de Netflix Para ello lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el final de este video Ya que allí te estaré enseñando como poner este truco Así que vamos a ir directamente a conocer este truco Parce para este truco no vayan a hacer la brutalidad que hice yo Y fue básicamente montarme a un auto y activar este truco Bueno pero como vamos a activar este truco muy sencillo Vamos a tocar en el mapa que está en la parte superior Esto nos va a llevar a lo que vendría a ser el apartado de opciones Vamos a ir acá donde dice opciones aquí abajito Vamos a ir en accesibilidad y en accesibilidad le damos donde dice introducir código truco Aquí vamos a escribir el truco que están viendo acá mismo en pantalla Una vez le demos en ok este truco se va a activar Y lo que hace es explotar autos Pero como estamos dentro de un auto lo que va a hacer es eliminarnos Así que acá van a tratar de evitar eso que acabo de hacer yo Y vamos nuevamente a escribir este truco La ventaja de este truco es que lo vamos a repetir una y otra y otra vez Que no va a pasar absolutamente nada Acá estamos escribiendo nuevamente el truco Y si se dan cuenta los autos que hay a nuestro alrededor van a estallar Es más si se dan cuenta abajo abajo había bien unos vehículos Pues básicamente quedaron hechos añicos con este truco Y como digo este truco parece va a estar funcionando las veces que ustedes pidan Las veces que ustedes quieran y todo se va a chicharro Eso sí debo decirles que va a acabar con todo tipo de vehículos Y digo vehículos porque también las motos Si se dan cuenta por acá a mi derecha había una motocicleta Y al escribir este truco básicamente va a hacer De que se destruya también tanto motos como carros Yo veo esto como una muy buena alternativa Al momento de que la policía nos esté persiguiendo Y tenemos muchas patrullas cerca Escribimos este truco y directamente vamos a eliminar absolutamente todo Lo que haya a nuestro alrededor Como se acabaron de dar cuenta en este video Como pudieran darse cuenta Señor Notas este truco va a ser bastante divertido Bastante letal Y lo mejor es que es algo fuera de lo normal Y bueno también invitarlos a que se echen una pasadita Por mis demás redes sociales Ya que allí constantemente estoy subiendo contenido exclusivo Por acá estará apareciendo tanto mi Instagram como mi TikTok Y van a poder ver contenido bastante bastante divertido De paso quiero invitarlos A que si quieres conocer más trucos de GTA Vice City La versión de Netflix Por acá estará apareciendo una lista de reproducción a mi costado Donde vas a poder encontrar armas, habilidades e incluso vehículos Así que sin nada más que decir Nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Cyborg Adiós